más rica del mundo está aquí en venezuela si también es la cárcel la prisión y también yo escuché eso y más y más cosas que también 4 yo estoy luchando todavía como un desgraciado pero está aquí yo tengo uno ven viene el lifeline vamos lifeline vamos lifeline vamos lifeline vamos lifeline que es lo que tu dices te voy a ejecutar yo me dejo el cabroncito pana de esquina si eso yo escuché y la cárcel más es un país de Europa por ponerlo así porque supuestamente es un país los presos pueden salir los presos pueden salir normalmente a pasear un domingo en un país de allá de Europa pueden salir a pasear vuelven, entran pero debe tener cierto nivel no creo que a los asesinos a los violadores supuestamente supuestamente no hay criminalidad y por lo que ellos están presos ahí es por un delito menor pero un delito menor que es una infracción de coche o cosas como esa algo fuera de lo normal pero está brutal eso de esa cárcel no hay enemigos ¿dónde están esos cinco equipos? sí te puedo dar muchas pero te doy ven 20, 20, 20, 20 creo que te di menos ahí a la derecha creo que están 20, 20 mira aquí te solté 20 20, 20, 20 al gir y la corrija vayátelo ya atrás vamos en zona eso es ahora que yo no veo muchos programas así de eso te lanzó reality pero yo veía que se tiene vayas si ves que te van a deletear tira la mierda y te sube y te echas para atrás ya aquí atrás ve a horizonte acá estoy viendo uno ya lo vi ya lo vi coge un portal no, no ven, ven, ven por aquí sube para conmigo mátala buena si sube conmigo sube, mira todo, todo oscura pasa, pasa, pasa que aquí no cae tengo cochila recuérdamela no, pero tú tienes la mano fría me imagino ¿lo ves? tiraron, ¿no? ahí ya están ahí no tengo un tiro aquí atrás necesito ayuda vamos a meterlo vamos a matarnos con esto de puta ven de ellos donde están vale, estuve ahí, por ahí estamos mira ese yo lo dejo un tiro ahí están otro equipo entero ahí están rata subes, subes primero ¿dónde? toma bájate 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 buena tienes la habilidad te mataste, ¿no? tú vete para acá parate parate tú vete tú, tú, vete yo tengo mochila recuérdate yo tengo arriba cercaneo hay que matarlos ya esa gente que ya me están cansando nos curamos peleamos de una vez con ellos a matarlos curate bien curate bien curate bien vaya buenísima curate rápido vienen van campeando ¿a dónde? tienen que estar luteando tengo útil ah, pero están lejos ¿dónde están? ¿lo viste? están ahí luteando rota spenny hey, está rotísimo loco voy vaya, ya iba vaina dorada bala, doy bien vamos ya no necesito más nada cuatro pilas todo, todo bien de todo ah, me quedan dos pelotones es que faltaba uno no, no espera, espera agarro más balas sí ellos no tienen zona ellos están jodiendo por allá los cabrones no tienen esto otro uno tumbado ya un poco no pega hey están tumbados la loma casi un tiro loma, 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 loma buena pelea ten cuidado aquí un tiro pregúntale ese cabrón le quitó nada más el chaleco que fácil perdiente mira, allá van allá están cogiendo están cogiendo allá mierda allá bueno, muy bueno loco, yo no tengo nada nada para curarme, loco se agarra una buena vamos por él yo no tengo yo no tengo nada de curita loco, yo tengo 16 curitas yo te voy a dar ahora mierda está entrando mi puta curita loco y no tengo nada va para adentro ya escaneo, espera 7 segundos está por aquí mira lo han de base dado al diabo ya joda cuidado, que el otro equipo está dando la del de lejos yo creo que él está solo está como la ejecuta está diciendo que es un perro loco da un tiro, es que el tuyo da un tiro atácalo la habilidad es fundamental la secundaria pero yo te aviso mira, allá va a correr yo te estoy diciendo que es un hijo de puta él ejecuta a la gente al frente del otro si, dite vamos ven para acá hay que matar este creo que son dos mira, aquí hay una mochila morada ven a buscarla para yo darte la dorada ven pero déjame curitas ahí me rodeaste hijo de puta ven yo te la dejo ven agarro esto rotísimo está muerto está en vida esto mirala aquí viene el hotel ahí viene ahí viene espérame allá cuidado está en el medio déjame ver mira ahí te deje cinco cura buenísima vamos a mandarle esta ley que maya ay, la grau donde hay la imagen que maldita pelea con esa gente si eso veo eso veo que ya le estás cogiendo el tiro el chado ya la cogió marito loco y que pasa con chado o sea que él le entra y se sale no porque la la mujer solo lo deja en la mañana hasta mediodía y ya después en la tarde le toca a él cuidar a los niños no, así en serio yo hoy jugué hoy con él y no le toca de primero a él la primera o sea él puede desde es más yo creo que él ni está durmiendo porque en la tarde le toca a él hasta la noche duerme y se levantan en la madrugada jugar hasta hasta mediodía dos tres algo así no así no pero es que don imagínate si no 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 creo que esa mujer vaya a aguantar tanto tampoco sí no no es que no la ay no 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 ¿Me entiendes? No es así, no es así, ¿no? Ajá, correcto, 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 porque ese es el problema, él quiere más muchachos, y ella también, imagínate, ah. No, ya vi que está pegando con esa, brutal, ¿eh? ¿Cómo yo pensaba en salir? Se lo tiene, Maya. Dale ahí, en ajustes, ahí, ajustes, gráficos. Este es 102, ¿no? Sí, vamos a ponerlo en 102, sube la 102. Sainte se mueren ahí, ¿no? Llega un pack de supervivencia. Oye, este bloco cuando se prende esa mierda, esto parece un demonio, un loco. Sí. Sí. Oye, puto, y para matarlo también, no, o sea, vamos, marica. Vamos a ver, ¿cómo ellos van a entrar? No, ahí la... A un tiro. Ajá. Ajá. Tenemos que subir, Skin, tenemos que subir, bro. Tenemos que subir, bro. Oye, vaya, y no es nada, cuando está el bloco acompañado de la Bangalore. Ay, mi madre. Ay, ay, sí, ay, sí. Ay, sí, ay, sí, ay. Ay, sí, ay, sí. Esos, sí, ay, sí, ay, sí. Esos da ganas de llorar, hay que salir corriendo. Ay, sí, ay, sí. No, sea, bueno. No, escucha algo, escucha algo, no porque... No, no, no. Escuchen algo, no es porque esté con la Bangalore, que sepan jugar los dos. los dos exactos si mira muchacho no quiera tú en esa pesadilla encima está roto muy roto ahora son también ahora son tan bien y en un fin para acá mochila skin yo llevo una no no cayeron atrás cayeron atrás dieron la vuelta, van allá, entraron por el otro lado cayeron allá en el medio, creo que delante tuyo, allá te vas a encontrar alguien ellos llegaron a matar el otro pelotón, ¿es quién? no, ahí está, ¿ves? porque quedan cuatro aguantame, aguantame vaya, vaya, sal de ahí, sal de ahí, no los veo, no veo nada, no veo nada ahí lo vi, ahí lo vi, ya tienes 76 encima, cambia tu chaleco y está encima mira, se murieron, sí, ellos le dieron la vuelta, se murieron ¿dónde vas, perro? ellos dieron la vuelta ¿dónde van, perro? esa cosa hace daño atentos, llega un pack de supervivencia para la derecha sí, yo creo que ellos están para la derecha oye, yo no entiendo, ellos por qué no pusieron la R45 de base, esa en vez de la pedazo de Mozambique no, hasta la P20, hasta la P20, hasta la P20 o la P20 también, sí, o la P20 no tienes, curate maya, curate a ver, esa en Mozambique eso es una basura, Mario creo que lo vi, arriba del techo, aquí vamos aquí, después nos vamos para allá 145 a 1 ¿dónde? aquí en el edificio no lo sé ni por qué no lo tumbé, loco, creo que se movió ahí 57 están adentro son dos son tres ¿qué es eso? ¡hey! ¡el bloqueo hace un tiro! oye, los que están andando allá, ¿de qué lado? ¡pancalo, toca! ya, dos, ya, que estás solo estamos allá en el asalto me les cubro, y voy para atrás entonces ¿qué? mira, hay pila grande aquí, Ernesto y yo allá trae una pila grande cargadora aquí hay cargadora vamos déjame, déjame tumbar uno y le puchamos déjame tumbar uno y le puchamos mira, están aquí, ¿ve? pendiente, Maya, que tú que me prendo ya que se maten y les caemos, aguanta, aguanta aguanta, ya jodieron a uno no dale, dale, ese no, le ayudejo a que lo matara está reviviendo, está reviviendo ven, ven, ven ven que está reviviendo no, está ahí abajo, está abajo, allá, abajo allá, allá, por allá, por ahí por allá, por ahí, por allá bueno lo está ejecutando no, yo me cambié un chaleco, pero el chaleco estaba estaba vacío, marica, estaba vacío no, ahí la embarré sabes, porque cuando tú tumbaste a esa yo tenía que aguantar un poquito cambiame o curame, porque ya tú habíamos tumbado uno alguien barra yo agarra el chaleco, pum, y estaba vacío y BTS va a ser que se desconectes que abusador oye, quieres pelea? está bien, yo me lo voy a dejar pa que pelee lo voy a dejar pa que pelee malpajario quiso pelear loco después de muerto este pana es un asesino un loco del diáñelo es un psicópata él quiere ejecutar a la gente al frente